Vamos a arrancar con TikTok. Viste que venimos hablando de desafíos en TikTok peligrosos. En Córdoba se dio otro episodio que llama la atención y que obviamente llama a los padres, no sé ustedes los que son padres cómo hacen para controlar el tema del contenido, que ven los chicos en TikTok, sobre todo donde hay mucho challenge. En este caso hablamos de dos niñas de 13 años que se intoxicaron, una de ellas menos que la otra, la que finalmente terminó internada, terminó con un lavaje de estómago. Habíamos hablado hace unos días, ¿te acordás de un remedio? Yo creo que la idea era que empezaran a alucinar. En este caso son antiinflamatorios y antibióticos. Tenían que tomar hasta 15 pastillas, tomaron una de ellas, tomó cuatro. ¿15 pastillas? ¡Qué locura! ¡Es una locura! Así sea una. Es una maldad. No, no, desafío, hacer un desafío de tomar pastillas. Tener además lo que empieza a pasar. Una de las niñas con cuatro pastillas ya obviamente se descompuso, ahí alertó, la trasladaron a esta otra chiquita a un hospital, le hicieron un lavaje de estómago y entonces estamos como en este trabajo que venimos hace años. ¿Se acuerdan del challenge de la ballena azul? Por eso les pregunto a ustedes, ¿debe ser difícil controlar el celular? ¿O qué es lo que es lo que... Bueno, hay que hablar de estos temas. Lo que te está contando hoy Juli, yo lo hablo mucho con mis hijos. Ningún desafío. Nada. No sé, hay estupideces, pero esto, tenés que hablar y hay un criterio, pero los padres tenemos que estar encima. Claro, ¿viste? No hay otra. No hay otra también que se empiezan a generar esa competencia de sistema. No, no hay otra. Ahí la escuela y los profes y las señas tienen que empezar a prestar atención.